Chile, y ya está con nosotros Rodrigo Caravante, gerente corporativo de negocios de Rayén Salud. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido, un gusto saludarte nuevamente. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Muy bien, espero. Muy bien, aquí cuidándonos, en casita, todo virtual. ¿Y tú? Tal cual. Hace un año ya estamos con teletrabajo, habíamos tenido la oportunidad un par de veces de conversar antes, así que... Sí, estamos con teletrabajo full desde marzo del año pasado. Hemos tenido alguna salida a terreno, pero muy esporádica. Parte de la política de la empresa. Pero eso es bueno, hay que los cuiden y se cuiden. Y la idea es hablar un poco de este tema, ¿no? Porque hace algunos años, ¿no? Varias entidades públicas y también privadas están convocando a la industria de las tecnologías, ¿no? De la información para explorar el mercado latinoamericano de manera conjunta. Y al respecto, ¿cuál crees tú? ¿Qué es el nivel, no? De madurez que tiene la industria de TI chilena para asumir este desafío y cruzar las fronteras? ¿Y cómo de alguna forma estamos en comparación con otros países, no? No sé, nuestros más vecinos. Argentina, Perú, Uruguay, Bolivia. Mira, yo creo que... Bueno, Chile tiene una historia de hace ya más de una década. Viene la industria en general de tecnología en salud, viene trabajando fuertemente. Esto tiene un origen importante, como te decía, por ahí en el primer quinquenio, me atrevería a decir, de la década del 2000. Por un impulso que el propio Ministerio de Salud en Chile propone y genera para el desarrollo de tecnología y la incorporación fuertemente de tecnología en el ámbito de lo que es sistema de información, particularmente estoy hablando, en el sector salud. Yo creo que esa estrategia que genera el MINSAL en su momento permite el desarrollo tanto de empresas propias nuestras creadas en Chile, como en este caso Rayo en Salud, que es la empresa en la cual yo trabajo, digamos, y otras empresas que vinieron de fuera también a implementar proyectos. Esto ha permitido el desarrollo creciente de la estrategia, por una parte, y también el aporte de la industria al desarrollo de tecnología e información en Chile, en el ámbito de lo que son productos y servicios. Estoy pensando en sistemas de registro clínico electrónico, que tienen muy buena penetración en el mercado chileno. Estoy pensando en temas de interoperabilidad para asegurar continuidad de atención. Estoy pensando incluso en el desarrollo de estándares y me atrevería a decir en algo que es muy relevante en esto, que tiene que ver con los propios proyectos de implementación. En el desarrollo capital humano, para que estas iniciativas efectivamente se traduzcan y sean apropiadas por quienes son los usuarios, tanto los profesionales clínicos como el personal en general de salud, y que esto además se vea reflejado en beneficios para la población. Así que yo creo que resumiendo, estamos en un buen pie y en un muy buen impulso en conjunto con la industria para proyectarnos hacia el mercado, sobre todo Latinoamérica. No, y en ese sentido te preguntaba antes, o sea, cómo nos podemos, no me gustan mucho las comparaciones, pero cómo se sitúa Chile también, ¿no?, en este ámbito de la exportación del e-health. Pues mira, Chile tuvo un rol muy importante, yo creo que en su momento, y todavía, pero en su momento fuimos bastante referentes, sobre todo en lo que es el desarrollo estándar y el diseño de una estrategia. Efectivamente, esto fue reconocido afuera y creo que esa contribución nuestra en la definición de una política como país en materia de desarrollo digital en salud ha sido relevante. Cuando uno sale, ve que ahí el mercado también es potente, me atrevería a decir que en Colombia hay muy buenos desarrollos también con desarrollos locales, Argentina también, Argentina es parte también de una línea de formación, hay muchos profesionales nuestros que se han formado en temas de estándar en tecnología y en salud, y, pero somos referentes y yo creo que lo que viene es bastante promisorio, sobre todo en los nexos que estamos haciendo con otros miembros de la industria en el mercado de tecnología en salud dentro de América Latina. Hay iniciativas nuestras de la industria y en conjunto también con ProChile, hacia México, hacia Colombia y hacia países también en América Central. Espectacular. Ahora, uno de los sectores que ha generado mayor interés también para el proceso de esta exportación del servicio TI en la salud es, como yo decía, las soluciones en e-health o en e-salud, por decirlo así, y a tu parecer, ¿cuáles crees que son las ventajas relevantes que tienen las soluciones de TI en salud made in Chile que podrían también interesarle a los demás países de Latinoamérica? Tú algo mencionabas a rasgos generales, pero quizás como ir más en lo específico, ¿no? Hemos hablado de telemedicina, de, bueno, infraestructura, fichas electrónicas, etcétera, pero ¿qué destacarías? Yo creo que parto por lo último que comentaste. Yo creo que cuando uno habla de ficha electrónica, generalmente uno piensa esto es tener un software y ponerlo y la cosa funciona. No es así. Hay una serie de procesos iniciales que tienen que ver primero con tecnologías habilitantes. Estoy hablando de redes de comunicación, estoy hablando de equipamiento de escritorio, PCs, computadores, anchos de banda de red, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate que la gracia, yo creo que la gracia de lo que nosotros hemos sido como aporte es haber tomado en consideración la posibilidad que los sistemas se adecuaran a lo que efectivamente los usuarios requerían. Esto tiene que ver con que no basta cualquier sistema de ficha clínica electrónica o cualquier sistema de registro clínico electrónico. Lo importante es que tú recojas el modelo y los procesos de atención y que los sistemas de registro den cuenta del modelo de atención. Por eso Chile ha sido en general muy exitoso en la implementación de registro clínico electrónico a nivel de la atención primaria. Y yo creo que ese es un fenómeno importante a exportar o un producto importante a exportar. Puede no sonar medio repetitivo de ficha clínica electrónica, pero lo que te decía es poder lograr que estos sistemas efectivamente se adecúen a los modelos de atención. Y esa experiencia y ese conocimiento lo hemos logrado también y traspasando y ha sido también de mucho interés en este caso de nuestros países vecinos, de nuestros países hermanos. Y lo otro que tiene que ver con interoperabilidad, generar una estrategia que permite que permita la continuidad de la atención entre los distintos niveles de atención. Y esto no es solo incorporar tecnología, sino que entender también cuáles son los procesos que como te comentaba, que ocurren, cómo se hace en general la referencia, la contrarreferencia y que los sistemas den cuenta de eso. Y yo creo que lo otro que me atrevería a decir que nosotros estamos muy buen pie son repositorios nacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos el Repositorio Nacional de Inmunizaciones, que es el sistema registro donde en Chile se ingresan todas las vacunas que nos ponemos todos los chilenos en este país. Y eso es algo que no está en general en los países y son de uso nacional. Esos tres elementos, yo creo que, tres productos, servicios, yo creo que son relevantes. Y, insisto, en el modelo de apropiación. Podemos tener tecnología de punta, pero si no tenemos un buen modelo de apropiación, de implementación de estos sistemas, lo más probable es que se dejen de utilizar. Y yo creo que eso también ha sido un modelo exportable nuestro. No, y además que todo está en beneficio del paciente, pero también ayuda a los profesionales de la salud. O sea, imagínate antes que todo tenía que escribirlo en un papelito, ir anotando lo que tenía acá, es que venía el... Yo lo digo porque voy a doctores que todavía no implementan esa ficha y que tienen todo tu registro en un cuadernito, ¿no? Y en el fondo si yo después me voy de viaje y tengo un accidente o asociado a alguna patología, nunca van a saber qué me pasó antes de un historial. Entonces, finalmente, todo eso ayuda a optimizar también el diagnóstico, el tratamiento, en evitar desde agravamientos o muertes. No estoy hablando por COVID-19, sino que en general, y como tú dices, ha sido súper importante desde el desarrollo de estas fichas electrónicas, desde la interoperabilidad, ¿no? Que hace que estén conectados los sistemas y todo lo que ha ayudado también esta pandemia. Y en ese sentido, tú recién lo decías también, ¿qué es lo que se está exportando de mejor forma? Pero de raíz de salud, ¿tú destacarías que en el fondo son esos tres pilares los que más están, de alguna forma, nutriéndose y trabajándose para que mejoren cada vez más y sean como el ejemplo a exportar? Absolutamente. Yo te diría que un pilar es el registro clínico electrónico pegadito a eso, todos los sistemas que permitan la interoperabilidad y lo que nosotros llamamos historia clínica compartida. Que en definitiva es que, independiente del lugar en que yo me vaya a atender, como tú decías, el médico o el profesional que me atiende, no solo médico, estamos hablando de enfermeras, estamos hablando de matronas, estamos hablando de nutricionistas, etcétera, pueda ver mi registro y asegurar que la atención que me está haciendo cuenta con los antecedentes. Yo creo que ahí nuestros países estamos todos al debe. Seguimos siendo muy incipientes, más allá de los esfuerzos que hagamos. Está la tecnología, pero yo creo que ahí hay que ponerle más empeño y un mayor aporte de todo y una mayor contribución, tanto del sector privado como del sector público, en la generación de políticas en materia de financiamiento y nosotros también como industria de poner nuestras capacidades en nuestro conocimiento. Hay un tema de interoperabilidad que tiene que ver con historia clínica compartida, pegadito, como te decía, registro clínico electrónico, que yo creo que es de los grandes desarrollos que nosotros como Rayo en Salud en general hemos hecho y estamos haciendo como servicios. Lo otro es... Dan, te escucho. ¿Cómo no? Es que yo también te quería preguntar que tú recién mencionabas eso, que por qué están al debe en algunos países, no sé, el vecino, ¿no?, que es donde ustedes están trabajando para hacer estas exportaciones. ¿Qué falta? Quizá no hay avance como en Chile en materia de digitalización, falta, por ejemplo, capacitaciones o falta presupuesto. ¿Qué crees tú que finalmente genera estas brechas o que no simplemente todavía y que Chile te esté liderando y ustedes vayan a exportar y en otros países todavía les falta implementación? Yo creo que, mira, lo primero cuando te digo que estamos al debe estoy pensando también en nosotros como país. Vaya. No, 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 no es que estemos, lo estemos haciendo fabuloso. No, 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 para nada. Yo creo que es una deuda nuestra. Es una... Pero hay distintos pasos. Hay temas definitivamente en definiciones de estándares. Si uno no tiene claridad con qué estándares se va a trabajar es muy difícil. Lo otro es que en general los proyectos tienden a ser proyectos aislados. Uno crea sistemas de información o GIS que se llama a nivel hospitalario y dejamos un poquito de lado también a la atención primaria. O en el caso nuestro como país que hemos tenido bastante éxito en el caso de la atención primaria, también estamos un poquito al debe en la incorporación de sistemas a nivel hospitalario. Eso tiene que ver con que no tenemos, no logramos cerrar como el circuito, tener una mirada más de conjunto que facilite esto. Te insisto que ya no es un problema de tecnología. Yo creo que la tecnología efectivamente está. Y lo que han avanzado, sí es cierto, también en otros países, y conozco la experiencia de Perú, la experiencia de lo que ha estado haciendo también Colombia, es en generar marcos legales que permitan tener una normativa en el cual los distintos proyectos sean impulsados a partir de esta generación de marcos legales generales y con los presupuestos adecuados. Eso va a llevar un tiempo. Yo creo que es parte de la maduración de iniciativas como esta y en las cuales uno está decidido seguir aportando. Y lo otro, lo que te planteaba, que yo creo que son los repositorios nacionales en distintos ámbitos, como el que te comentaba, que es el registro nacional de inmunizaciones, y todos los temas asociados también a inteligencia sanitaria. O sea, a estas alturas, la verdad es que el registro clínico pasa a ser casi como un deste, para hablarlo en lenguaje cotidiano. Y lo que importa ahora es tomar esto, generar mecanismos para lograr la interoperabilidad y a partir de eso también hacer inteligencia sanitaria. Y en definitiva es, con esta gran cantidad de datos primarios que están en los sistemas, poder tomar decisiones a nivel de gestión macro, a nivel epidemiológico, para generación de políticas también en materia de salud del país. Yo creo que esas son las líneas. Pero Rodríguez, también, ¿cómo adapta un poco esta tecnología a los requerimientos locales? O sea, por ejemplo, cada país o territorio tiene realidades distintas, tiene necesidades distintas. No sé, por ejemplo, si hablamos de otro tema, que es medio ambiente, acá en Chile. Claramente, no sé, la región de Antofagasta no tiene las mismas necesidades o problemáticas ambientales que las que tienen los ríos. Ahora, ¿qué pasa con otros países, en términos de salud? ¿Cómo finalmente haces un plan o un proyecto o exportas algún servicio de tecnología de la información que calcen con esas necesidades territoriales? Bueno, yo creo que lo básico es pensar que uno no puede llegar a un país y decir tenemos esta tecnología, úsela porque esta es la que a usted le va a solucionar el problema. Partir por esa línea yo creo que sería una línea errada, digamos. Esto requiere dos o tres cosas que para mi entender son importantes. Primero, entender la cultura local. Entender, si bien es cierto, nuestros países en América Latina tenemos modelos de salud bastante parecidos. En general, los lineamientos que nosotros tenemos son los lineamientos que la Organización Panamericana de la Salud también ha tenido hace bastante tiempo en materia de salud y en materia de incorporación de tecnología. Todos nuestros países en general también tomamos esos lineamientos y los tratamos de incorporar en las definiciones de estrategia, de política y de proyectos. Por lo tanto, uno podría decir, sí, tenemos semejanzas en este ámbito, sí, pero tenemos también particularidades. Y si uno no entiende los espacios y los modelos y los procesos de atención y la cultura local, lo más probable es que las iniciativas tiendan a ser fracasadas. Y eso va muy acompañado, sí, de poder abrirse a generar alianzas y partners con la industria local, con empresas que tengan conocimiento local, que es parte de las definiciones, por ejemplo, nuestra, porque ellos son los que mejor conocen el mercado y efectivamente están insertos en esa cultura. Así es que, y lo tercero, y que tiene que ver un poquito con lo primero, que tiene que ver con que al final uno tiene que entender un concepto, que es apropiación. Si las personas, los profesionales, quienes trabajan en el ámbito de salud, clínicos, no se apropian de las tecnologías, lo más probable es que esto no tenga éxito. Y para eso uno tiene que entender, como te decía, la cultura local y trabajar en un espacio de alianzas también con las regiones regionales o en los países, o incluso dentro de un mismo país, en una determinada región. O sea, no es lo mismo estar en Bogotá que estar en Medellín, por decirte algo. Por eso te digo que es muy, lo que tú decías, estas alianzas y trabajo mancomunado, ¿no? Entre las contrapartes allá, en los países en los que ustedes van a desarrollar estos proyectos. Y ahora para ir terminando, Rodrigo, que se nos acaba el tiempo lamentablemente, ¿cuál es la visión también de Rey en Salud en estas próximas, no sé, alianzas? Por ejemplo, las metas a corto, a mediano y largo plazo. ¿En qué están pensando, no? Y estas planificaciones como para hacer hacia dónde van. Mira, lo primero es que estamos en un plan de proyección en Latinoamérica que parte con lo que te planteaba en el sentido de generar estas alianzas. Estamos trabajando para lograr algunos partners locales de empresas que estén localizadas, que conozcan de salud y que además se atrevan, porque hay que atreverse también a este tipo de iniciativas. Lo segundo es invertir. Aquí eso significa, nosotros tenemos desarrollos nuestros de sistemas, tenemos también sistemas que hemos implementado en Chile, que son sistemas de países, de otros países, de Europa, y lo que hemos logrado localizar. Por lo tanto, hay que hacer una inversión. Y esa inversión también estamos generando los recursos suficientes o necesarios para poder proyectarlos. Esas son cuestiones de corto plazo. Y lo tercero es la formación de capital humano. Esto significa tener personas que permitan hacer esta transferencia de conocimientos y trabajar con estos partners para la implementación de estos proyectos. Yo creo que eso en el corto y mediano plazo. De ahí podemos proyectarnos ya a evaluar más en profundidad el mercado. Cuestión que hacemos, esto se hace en paralelo, pero mientras no cumplamos con esos dos o tres elementos esenciales básicos va a ser muy difícil, evidentemente. Pero estamos enfocados en eso, así que para allá vamos. Y nada, felicitaciones por todo esto que están haciendo en Chile y Latinoamérica con toda la implementación de los proyectos, con todo el territorio que han ganado también estos años, y ahora con el E-Health, que ha sido clave, ¿no? La salud digital y que ha abierto muchísimas puertas y también oportunidades y desafíos para la salud acá en nuestro país. Así que, nada, Rodrigo, toda la suerte en este proyecto grande de exportación. Así que te quiero agradecer, Rodrigo Caravante, gerente corporativo de negocios de Rayén Salud, por estar con nosotros hoy día aquí en Techies Head. Muchas gracias, Andrea, y saludos a ustedes. Y que nos siga yendo bien como estamos. Bien por todo. Mucho, mucho, mucho. Va a cuidarse mucho, exactamente. Un abrazo, que estés bien. Buenas tardes. Adiós. Y nos vamos, se nos acaba el tiempo. Así se pasa volando el programa, entretenido, siempre hablando de temas de salud. Así que si tienen temas de salud, mándenlos, por favor. Aquí a través con el hashtag en Twitter, que es techieshealth, arroba techiesplus. En techiesplus.com nos pueden escuchar. Mis redes sociales son Andrea Ovaid. Para Chile y Latinoamérica estamos conectadísimos. Y nos pueden escuchar en Spotify y en SoundCloud, que el programa queda ya en línea. Y recuerden que estamos los martes y los jueves de 2 a 3 de la tarde aquí en vivo y en directo para que aprendamos y nos eduquemos, y nos informemos, y nos tomamos conciencia de la importancia de nuestra salud. Sigue cuidándote mucho. La pandemia está muy, muy, muy en arsa acá en Chile. Y me imagino que también en varios países vecinos, ¿no? Como Uruguay, Argentina, Colombia. Está compleja la situación. Así que a cuidarse y a cuidarnos todos. Un abrazo. Llega Mundo Fintech con Eduardo Castillo a continuación. Y, por supuesto, sigue después con toda la mejor programación aquí en TX Plaza. Chau, chau. No me mueres, jueves. Hoy para la industria la tecnología es la clave. Por eso entre 60 día a día desarrollamos tecnologías integrales y modernas.